El Salvador, Venezuela, Costa Rica, México, Perú y Guatemala, juntos en el Herbalife International Junior Guatemala 2017. Te invitamos a ver a los mejores badmintonistas juveniles de la región en el gimnasio Teodoro Palacios Flores del 19 al 23 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Bienvenidos a nuestra casa. Bienvenidos a Guatemala. Nosotros somos la selección juvenil de badminton de Guatemala. Y estamos listos para Herbalife Junior International Guatemala 2017 del 19 al 23 de septiembre.